Pa pa pa, pa pa, pa 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 Llega la bola quien es que tiene pistas Tiene tres pistas, 15 mil pesos en juego Los dos mayores importan y van a ir rápido y furioso Yo tengo muchas ganas de jugar hoy Y también tenemos con la visita de Congo hoy en el Pocas Pulgas El refugio Bonita, que llevamos una tonelada de comida Para Gus de Rosa y todos sus perritos Y su familia, así que estamos muy contentos El Pocas Pulgas de hoy está muy bueno Bueno, ¿quién es Pablito? ¿Está preparado? Sí Tiempo entonces, primera pista Oficial mediático de los novenos El oficial azul El oficial Schultz, a ver si es correcta Pero sí Chica latina El oficial Schultz Que después se conoció Que no es primo de Gabriel Schultz Dani Tiempo, tenemos Un periodista político de radio y televisión ¿Quién es? Mire la silueta, mire el pelito Eh... ¿Puede ser otra pista? Sí, claro, puede ser otra pista La verdad va a jugar por 10.000 pesos Le doy la segunda pista Que es Suele preguntar ¿Sos feliz? Me jode ¿Te quedó eso? Porque ya no sé si lo pregunta más Pero bueno ¿Quiere una pista más? Sí, por favor Bueno, camina por la cornisa ¿Majul? Claro, señorita Correcto Luis Majul Mirá qué facha Luisito Muy bien, ya está La adivinó Por lo menos sumó 5.000 pesos Sí, obvio ¿Y vos sos feliz? Muy Ah Extremamente Extremamente Ah Persona que es extremadamente feliz Bien Eh... Montaner Soy feliz, soy feliz ¿Cómo? Montaner es muy feliz Tan feliz iba a ser Tan feliz ¿Cuánto más feliz? Apá Sí Preparado, tiempo Primera pista Vedette argentina De los años 90 Es buena, yo la he visto Muy buena Eh... Otra pista, por favor Bien Su apodo Es el terror de los jardines Es una frase así Yuyito González Claro Correcto Es una cosa poeta El terror Y la última La última pista Mejor no la vemos Menos mal que adivinó Besos, Yuyi Eh... ¿Está preparado, Colo? Sí Bien A ver Primera pista Mejor no la vemos Clásico dibujito animado No soy yo No es ¿Puede ser otra pista? Sí Es un perro que aparece en todos lados Mejor no la vemos Que después se tomó como que Eh, este es Plim, plim, plim Porque está en todos lados Y no es Jesús ni Dios Eh, no Otra pista, te pido Otra pista Siempre dice ser feliz A pesar de su cara Pasar las olvas Si no lo vas a comer Sé quién es Pero no me acuerdo el nombre ¿Se acuerda el nombre? No quiero tirar fruta, digamos Estás poniendo Scooby-Doo papá Pero este es Es otro Es otro, Harry Es droopy Es droopy Pero si vos querés poné Scooby-Doo No hay drama Scooby-Doo era el de Yagi Claro Scooby-Doo Claro, tiene cara de triste Pero él decía que estaba feliz Estoy perdida Estoy perdida Si es preparada, listo tiempo Tenemos Una mediática de televisión muy popular allá por los 90 Bueno, otra pista, por favor Otra pista más Machito Ponce le grabó una canción en su momento De macho nomás lo hizo La última pista La última pista dice que fue protagonista del caso Coppola ¿Se acuerda? Cuando le incriminaron a Guillote, Jarrón, todo, Dolores Que después tenía Al final le ganó el juicio a Bernasconi Que era todo mentira Sí, sí, pero no me acuerdo el nombre Ah, usted tiene un problema bárbaro con los nombres Samantha Farhata Así es Era la chica en cuestión Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Matías? Gran actor argentino No soy yo No entiendo Ay, Guido, Guido No entiendo las risas ¿Por qué? Fabián Chalola ¿Cómo? Fabián Chalola Fabián Chalola me batió ¿Cómo? No pidió más pistas Es Ricardo Darín Nada más Mira No tiene nada que ver Ni Chalola con Darín Pero bueno Son dos grandes actores Pero no tiene nada que ver uno con otro Pero bueno No quiso más pistas No quiso más pistas